Voy a relatar la historia Su vida voy a contarles De niño dejó su tierra Para poder superarse A darle todo a su familia A los retos pudo enfrentarse Se fue pa' Estados Unidos Allá logró superarse Tiene sus papeles en regla Ya no hay de qué preocuparse Con fe, esfuerzo y esmero Él solo vino a ganarse Lo más hermoso en su vida Sus hijos y esposa querida Tus hermanos que aprecia mucho Que siempre lo han apoyado Que le da gracias a su padre Por los consejos que le ha dado Su madre que lo educó De ser bueno y muy humilde También es muy selectivo Tiene muy pocos amigos Con sus dedos son contados De eso muchos son testigos Ya lo han querido tumbar Porque mucho ha progresado La envidia ronda a su lado Por andar bien preparado Con su cuerno, pistola y escuadra Siempre anda muy bien armado De Santiago, Petlacala Del estado de Oaxaca Nació aquel gallito fino Por su pueblo es muy querido Él es Antonio Caballero Ailele con su corrido Que lo han pasó De que el señor No, no, no No. Gracias por ver el video